Hola, mi nombre es Jasper y hoy quiero echarle un vistazo a VanillaOS, una asombrosa distribución que no solo presenta nuevo software con interesantes propuestas, sino que también podría anticipar cómo serán las distribuciones en el futuro. Sin duda, un buen candidato para convertirse en tu nueva distribución. Entonces, antes de nada, ¿qué es VanillaOS? ¿Por qué podría interesarte? Intentaré pintar una imagen para que veáis que esta no es cualquier otra distribución basada en Ubuntu. Por empezar, VanillaOS es una distribución inmutable. Esto significa que las partes fundamentales del sistema están bloqueadas. Solo se pueden modificar la carpeta personal, barra etc y barra bar. Esto previene cambios no deseados, corrupción causada por aplicaciones de terceros y actualizaciones defectuosas, además de incrementar la seguridad. En el dado caso de que se corrompa algo o falle alguna actualización, el sistema simplemente ignorará los cambios que estás intentando efectuar y volverá al estado anterior. Del caso contrario, podremos observar los cambios al reiniciar. Limpio y seguro. En segundo lugar, la compatibilidad es un problema del pasado, ya que VanillaOS utiliza APX, un gestor de paquetería impresionante que te permite instalar aplicaciones de cualquier distribución. Esto lo consigue usando contenedores que simulan otras distribuciones. El resultado es un gestor de paquetería capaz de instalar desde APT de Debian, DNF de Fedora, el AUR de Arch, APK de Alpine Linux, Zipper de OpenSUSA, XBPS de Void y Nix de NixOS, que me quedo sin aire. Además, si queremos, podemos acceder a toda esta magia de manera gráfica, viendo los contenedores de cada sistema, interactuando con los demás sistemas y gestionando las aplicaciones instaladas. Todo esto, por cierto, desde la aplicación que proporciona VanillaOS, llamada VanillaOS Control Center. Además, a pesar de toda la chapa técnica que os acabo de meter, VanillaOS es sorprendentemente fácil de usar por cualquier persona, on o sin previo conocimiento de informática, aunque más tarde daré una nota sobre eso. Está claro que quieren conseguir esto con los programas como el VanillaOS Control Center o el instalador gráfico que veremos ahora. Ahora que sabemos los puntos fuertes, vamos por lo primero. ¿Cómo es instalar VanillaOS? Como la mayoría de distribuciones, VanillaOS proporciona un CD en vivo para instalar o probar antes de instalar. Podemos probar si queremos, pero a primera vista nos encontraremos simplemente con una instalación de Genome limpia. Así que saltemos directamente a instalar. Hablemos del instalador, porque es uno de los mejores que he probado hasta el momento, y eso dice mucho. Es cierto que soy un gran fan de Ubiquity, el instalador por defecto de Ubuntu, pero este no solo es fácil de usar, sino que también es muy bonito y se integra perfectamente con Genome. Después de configurar lo típico, como el idioma, el teclado y la zona horaria, podemos hacer los cambios necesarios en nuestros discos y la verdad es que sorprende lo fácil que es configurar las particiones. Estoy muy feliz de ver un instalador que hace que el proceso no sea agobiante. Finalmente tendremos que configurar nuestro usuario y empezar la instalación. En una máquina virtual tarda más de lo habitual, pero en mi ordenador fue muy rápido. Después de reiniciar, nos encontraremos con una ventana de post-instalación que nos dejará escoger entre el tema oscuro o el tema claro. Además de instalar automáticamente los controladores de Nvidia. Me alegra mucho que eso se esté convirtiendo en un estándar. También códex privativos y soporte para Flatpak y AppImage. Son cosas que normalmente haríamos repetidamente en nuevas instalaciones, pero que ahora son gestionadas por este proceso de post-instalación. Todo bastante conveniente y cómodo. Es importante destacar que este proceso de post-instalación presenta diferentes opciones dependiendo de dónde lo estés instalando. En el caso del vídeo que estáis viendo, lo estoy instalando en una máquina virtual para que veáis todo el flujo, lo que significa que no aparece la ventana de Nvidia, por ejemplo. También tenemos la posibilidad de elegir las aplicaciones con las que queremos empezar, lo cual es un buen detalle y está muy bien desarrollado para usuarios que quizá no estén familiarizados con todas las aplicaciones disponibles. Luego de esto, reiniciamos, esperamos un poco más y ya tendríamos todo listo para empezar a usar el sistema. Aunque la instalación en sí es cómoda, es cierto que no es rápida y requiere de algunos reinicios adicionales. Sin embargo, tenemos que considerar que esta post-instalación se encarga de algunas cosas de las que otras distribuciones no se encargarían. Cosas que tendríamos que hacer nosotros de todos modos más adelante. Así que al final no es para tanto. Vale, uno de los grandes puntos de esta distribución es la compatibilidad. Así que, ¿cómo nos aprovechamos de esta característica? Por empezar, tenemos la tienda, que nos muestra paquetes de FlatHub. Allí encontraremos prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir nuestro día a día en Vanilla OS. Firefox, Cadent Live, Gimp, todos los programas que ya sabemos que existen en FlatHub y que podremos instalar como usuarios sin ningún tipo de conocimiento de absolutamente nada. También es muy fácil instalar Apimages porque Vanilla OS viene preinstalado con el Apimage Launcher, que ya nos instala y nos gestiona este tipo de aplicaciones. Doble clic, seguir los pasos y ya. Tendríamos instalada la aplicación como en cualquier otra distribución con este programa instalado. Ahora, las cosas se complican un poco más si queremos hacer uso de los contenedores, porque hoy por hoy no hay una manera realmente gráfica de instalar programas en estas otras distribuciones que nos ofrece por defecto. Están creando una aplicación llamada ApX GUI, pero solo sería una mejor manera de gestionar los contenedores, no de instalar aplicaciones. Para instalar aplicaciones de otras distribuciones, solo tendríamos que abrir una terminal y escribir ApX install... aquí ponemos el gestor de paquetería que queremos y el nombre del programa. El resto se ejecuta sin que nosotros sepamos, y de repente tenemos una aplicación corriendo en otra distribución sin que nosotros sepamos nada. Es una pena que tengamos que usar la terminal para esto porque es una funcionalidad muy potente que usuarios que no sepan ni quieran saber mucho de la línea de comandos no podrán utilizar. Y el sistema es inmutable, lo cual significa que las carpetas del sistema están congeladas y no pueden ser modificadas. O sí. Si necesitamos hacer cambios en el sistema, podemos usar ABRoot. ¿Que queremos instalar una aplicación usando apt directamente al sistema? Pues ejecutamos sudo ABRoot exec apt install Lutris, por ejemplo, si queremos instalar Lutris. O podemos entrar a una shell transaccional, como la llaman ellos, que nos da acceso a una terminal que aplica cambios al sistema, con sudo ABRoot shell. ¿Pensarás que esto le quita la gracia a todo el tema de la inmutabilidad? Pero no, aún tenemos algunas características de las que nos podemos aprovechar. Por empezar, esto realmente no sería necesario la gran mayoría de veces. Recordemos que tenemos acceso a todo Flathub y otro tipo de aplicaciones también. Y además, como segunda opción, los contenedores que he mencionado antes, para instalar todo tipo de aplicaciones. Y también tenemos que saber que usar ABRoot sigue siendo más seguro que no tener inmutabilidad. Porque VanillaOS, cuando es instalado, tiene dos particiones con el sistema operativo base, que inicialmente son exactamente iguales. El truco es que cuando tú haces cambios al sistema, una de esas particiones no se cambia, mientras que la otra sí que observa las modificaciones. Esto te permite hacer una regresión en caso de que algo vaya mal. Solo hay que usar la otra partición y... ¡voilá! Vayamos a cosas más prácticas. Como habéis podido notar, la distribución viene con Genome. Y no, no hay más opciones. Al creador de la distribución claramente le gusta Genome y todo su ecosistema. Esto lo sabemos porque es el mismo creador de la aplicación Bottles, un programa de Libadwaita para gestionar aplicaciones de Windows en Linux usando Wine. Muy buena herramienta, por cierto. La versión instalada es Genome 43, que al momento no es la más nueva. Fedora, por ejemplo, tiene la A44, así que eso hay que tenerlo en cuenta si piensas que te va a molestar. Es una experiencia casi completamente fiel a la que quiere dar Genome, aunque viene con algunas extensiones preinstaladas y unos parches para facilitar ciertas configuraciones que haríamos en Twix. Ah, y también viene con Console en vez de Genome Terminal por defecto. Habrá gente que no le guste, pero yo estoy contento con ese cambio. Por lo demás, es lo que esperaríais de una instalación limpia de Genome. Nada fuera de lo común y no mucho a decir. Si conocéis Genome, más específicamente la versión 43, no os llevaréis sorpresas. Ahora, hablemos de los problemas que se presentan. En general, el proyecto no presenta mayores problemas. Algunas personas han informado de incidencias en el servidor de Discord, pero nada extraordinario. Yo, personalmente, no he experimentado ningún contratiempo en mi instalación. La cual, por cierto, estoy usando ahora mismo para grabar este vídeo. Y eso es bastante sorprendente, considerando que este proyecto cuenta con un respaldo bastante limitado. Y ese es justamente uno de sus problemas. No sé si estoy del todo cómodo usando una distribución sujeta a experimentar un yato en cualquier momento y sin previo aviso. Un poco como Zorino S, que pasó exactamente eso hace no mucho tiempo. Otro problema que podemos considerar es el previamente mencionado de las versiones. Al estar basado en Ubuntu y este en Debian, sigue las versiones que siguen ellos. Y eso puede molestar a algunas personas. Le pongo comillas a problema porque esto realmente no es un problema, es una preferencia. Supongo que yo, personalmente, estoy muy acostumbrado a Fedora, donde están siempre las versiones más vanguardistas. Hablemos, pues, de la experiencia de usuario. Se nota mucho que VanillaOS ha puesto énfasis en que la distribución sea amigable para usuarios inexpertos. Lo cual se evidencia por su increíble experiencia de instalación y en las aplicaciones que VanillaOS está desarrollando. Sin embargo, sí que es necesario usar la línea de comandos para aprovecharse de algunas de las características de la distribución. Y esto es una pena, ya que si pudiésemos integrar toda esta tecnología de una manera que el usuario promedio no necesitase adentrarse en terminales y en todo el trasfondo, tendríamos una distribución perfecta y apta para todo tipo de usuarios. Entonces, ¿para quién es exactamente esta distribución? Lo explicaré simplemente. Si no te importa tener una base en Ubuntu, te gusta Genome y te sirve excepcionalmente tener esta compatibilidad extendida junto con la seguridad que te trae la inmutabilidad, no sé qué haces aquí todavía. Si no cumples estos requisitos, esta capa de complejidad quizá te la puedes ahorrar. Como alternativa puedes lanzarte a Fedora Silverblue, tener inmutabilidad y allí configurar APX para una experiencia de Genome aún más fiel junto con la base de Red Hat. También es una buena distribución si quieres tener una buena experiencia de Genome con una base de Ubuntu. El resto son beneficios que realmente puedes ignorar. Bueno, por cierto, si te molesta Ubuntu en todo esto, estarás contento de escuchar que VanillaOS va a migrar su base a Debian. Y esto es bastante pronto, así que estáos atentos porque voy a grabar un vídeo al respecto cuando salga. En esta versión incluso tratarán de implementar Genome 44 para ir más actualizados aún de lo que ya está Debian. También se desharán de algunos de los parches que tiene la versión actual para ofrecer un Genome aún más Vanilla de lo que ya está ofreciendo ahora. Entonces, mi veredicto final. ¿Yo me salto? He estado usando VanillaOS para la creación de este vídeo. Y creo que, a pesar de todos los elogios que le he dado, no me voy a quedar en esta distribución. No me malentendáis, la recomiendo plenamente. Pero aún no me convence usar una distribución basada en Ubuntu y tampoco casi en Debian. Me gusta tener las últimas versiones de absolutamente todo, incluso si sacrifico algo de estabilidad. Y lo estoy haciendo, porque la realidad es que distribuciones como VanillaOS, Ubuntu, Debian son muchísimo más estables que otras como Fedora o Arch. No dudaré en decir que me ha seducido bastante la contenerización y la inmutabilidad. Y que seguramente siga por ese camino con Fedora Silverblue y APX. Por cierto, si os interesa que haga un vídeo sobre mi propia instalación que haré, dejádmelo en los comentarios. Pues ahí tenéis. ¿Qué os ha parecido VanillaOS? ¿Vais a pasaros? ¿Os parece este el futuro de las distribuciones? Contadme todo lo que queráis en los comentarios que yo los leo absolutamente todos. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un me gusta e incluso suscribirte. Y hasta la próxima. Y ya está. Suureldenались. Y ya está. 돌아garme. Quintana. Para poder dejarme un me gusta. Quintana. Gracias por ver el video.